Edad mía, es un restaurante fuerte de esa boca Un día, y quien conmieras a mi vida Tu piel me enseñará a que verte Tu piel, me enseñará a que verte Si tu piel te ves ¡Atrá, atrá, Dios! Tu piel me enseñará a que verte Si tú piel te ves Si tú piel te ves Mi vida, mis corazón te entregaría Si tú piel te ves ¡Atrá, ater, a 14! ¡O油, ater, a 13! ¡Suscríbete al canal!